En el diagnóstico de nuestra hija, cuando estaba más pequeña nos habían dicho que era posible que nunca hablara, que nunca nos abrazara, que nunca nos mirara y digamos que son barreras que poco a poco ha ido rompiendo Isa. Soy ingenioso, creativo, me gusta dibujar, porque cuando es grande quiero ser diseñador de videojuegos y superar a las grandes empresas como Nintendo o Sega. Antes de cumplir año y medio yo estaba normal, yo decía mamá, papá, yo jugaba unos juguetes, después me quedé quieto, quieto era como autismo severo. La paciencia que uno requiere y era algo que yo no tenía antes, me faltaba eso y eso me ha servido mucho no solamente con ella, sino en diferentes ámbitos de la vida, en diferentes, laboralmente, personalmente. Isa tiene aprendizaje visual y es una niña que tú le muestras algo por dos segundos, memoriza y aprende totalmente rápido. Tengo mi propia vida que los demás no tienen derecho a discriminarla solo porque tengo autismo. En ocasiones nos canta en francés, en chino, sabe del abecedario al derecho al revés, no solo en español sino en varios idiomas. Ha sido ella mi terapia, puedo decirla así. Como aprender ni a la persona, aprender como se siente a la persona o no se siente como proyectiva, como... como deductiva o acelerada o acelerada. Que vivimos en el mismo mundo, todos somos por igual, las diferencias no importan. De ver un niño en la calle haciendo el famoso berrinche. Nosotros no sabemos si el niño sí realmente está pasando por... tiene una pataleta momentánea o realmente está sufriendo de algún tipo de condición especial que hace que el entorno para él sea muy difícil y le generen ese tipo de episodios. A niveles institucionales de pronto sí necesitamos estas ayudas con las luces, con el ruido, ciertos elementos del menú, etc. Pero a nivel personal es suficiente con ser claros. Y también ponernos en nuestros zapatos cuando necesitamos ayuda porque a veces en algunos casos se nos dificulta pedir ayuda. Me hace pedir que mi persona me entienda como se siente. Es como la tolerancia y no juzgar a los niños, a las personas, a la primera, sobre todo eso. Además, hay personas buenas en este mundo que lo entenderán y respetarán eso. Son muy pocas las que nos respetan, pero eso solo sucede a un tiempo. Evito a mi compañero de clase, aterarse, enojarse, empezando emociones. No les da miedo ser claros ni directos. No es más. Eso, más que un tratamiento preferencial o lo que sea, eso ayuda muchísimo. Que no tiene nada que preocuparse, para nada. Eso no tiene nada de malo, tener autismo. No tiene nada de malo. Este tipo de iniciativas lo recibo con mucha alegría, con mucho regocijo. Además, porque ya por primera vez en manera histórica aquí en Colombia, que se está adaptando por fin a las personas con autismo. Entonces, sí me parece, estoy muy de acuerdo con estos manejos. Los aplaudo muchísimo. Ojalá que el gremio de restaurantes lo empiece a imitar, porque nos empieza a abrir muchos más aspectos para la diversión en familia. La pintura, muchos artistas dicen que la pintura es un método de expresarse. Y estoy de acuerdo, sí, como las personas pintaron, además de nosotros. Al menos expresamos las emociones, sentimientos que teníamos. Así que por eso es que se siente bien expresarse y demostrar que es diferente. Creo que vamos a venir mucho más seguido, porque qué bueno que se esté capacitando a todo el personal y que existan estos espacios para nuestra hija. ¡Gracias!